Entonces, en la segunda parte de este proceso, encontramos que en el resumen ejecutivo del proyecto de ecocompotas, empezamos a analizar el mercado de tal forma que los niños de primaria y preescolar reciban una compota saludable, como lo dijimos hace un momento, ya no de los años escolares de 3 a 7 años, sino de 0 a 7. Encontramos entonces que debemos definir la idea comercial. Aquí empieza este resumen ejecutivo en donde buscamos con nuestra compañera Carla Utria y quien les habla, Maite López, empezar a estimar cómo se va a proyectar esas compotas biodegradables dentro de los planes de alimentación escolar con uso de elementos y reutilización de residuos y una huerta de hortalizas comunitarias en el plantel educativo que permita distribuir y comercializar a nivel nacional. Encontramos entonces el análisis de los escenarios y la propuesta de valor. Debemos tener en cuenta que son compotas biodegradables creadas a partir de productos naturales administradas por la misma Junta de Acción Comunal que crea la compota y que a su vez, dentro de los competidores, encontramos los que se encuentran existentes como Gerber, además de eso, las comercializadoras que ya tienen un procesamiento de productos que son, en este caso, sembrados y cosechados en el municipio y a su vez que son tomados de árboles como la guayaba, el mango y la cañandonga. Encontramos que estas huertas comunitarias entonces permitirán la siembra, la cosecha y la recolección en toda la región Caribe. Dentro de la propuesta de valor encontramos que sí es un océano azul porque no hay competencia determinada. En realidad la propuesta de valor es que sigue siendo un producto con altos estándares de conservación que permite a la comunidad crear a través de la cuerta el cuidado, la siembra y la cosecha y recolección. Esto nos permite generar que a través de estrategias de marketing, que ya también les había comentado, la venta por Spotify, páginas web y demás. Entonces, encontramos que cumplimos el marco normativo y empezamos en el paso 3, la identificación de los segmentos y clientes. Dentro de los escenarios entonces encontramos, ya dijimos, las cómpotas Gerber, pero a su vez es un producto con altos estándares de conservación. Dentro de los clientes serán nuestros niños, niñas y adolescentes en edades de 0 a 7 años en la institución educativa. Aquí está el modelo Canvas, que ya ahora se los muestro, y seguimos con la definición de los objetivos comerciales. Aquí viene la ley 2120 del 2020 que define estos alimentos como saludables en el plan de alimentación escolar, que busca a través de la circular 006 del 18 de febrero del 2021 establecer que exista una unidad administrativa para alimentos escolares. Entonces, ese PAE como iniciativa del gobierno busca administrar o suministrar un complemento dietario que sea útil para reducir el ausentismo y el bienestar de todos los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos comerciales? Entonces, determinar unas líneas de productos en las juntas de acción comunal que permitan unos altos márgenes de tablas nutricionales. También establecemos cadenas de conservación y, a su vez, distribución óptima para poder comercializar y tener una parte operativa por las asociaciones de padres de familia. Generar alternativas biodegradables en el manejo de los residuos sólidos y determinar líneas comerciales para la alimentación saludable y biodegradable. Dentro de la identificación de cada meta del negocio, encontramos que buscamos cumplir los ODS o Objetivos del Desarrollo Sostenible en el número 2, en el Hambre 0 y 4, Educación de Calidad. Lograremos el crecimiento económico de la productividad agrícola sostenible y, a su vez, mejorando la alimentación saludable desde la primera infancia. Esto podrá materializar una educación o un derecho fundamental de la educación con todos los cumplimientos y poder romper las barreras del hambre y la desnutrición para el año 2030. Aquí tenemos, entonces, la operativización de esos ODS de acuerdo al impacto y a lo que nosotros requerimos. Los objetivos, entonces, ya los conocemos. Determinar líneas de productos, establecer cadenas de conservación y distribución, generar alternativas y determinar a qué atacamos o mira a qué buscamos cumplir. Entonces, en el primero, el ODS 1, Fin de la Pobreza y el 2, Hambre 0. En el 12, Producción y Consumo Responsable. El 13, Acción Climática. Y tenemos unos objetivos y un impacto muy, muy puntual. En el primero, contribuir a la alimentación saludable de niños y niñas para su crecimiento y educación. En el segundo, establecer cadenas de distribución y conservación para las frutas y verduras de acuerdo a la cosecha del año. Promover estrategias de conservación de las huertas comunitarias en choque a cumplir la acción climática y adecuar las comunidades sobre alternativas de distribución en food debts. Los impactos siempre van a ser los mismos, socios claves, actividades claves, propuesta de valor y segmentos, recursos claves, estructura de costos y flujo de retorno. Ya les mostraré, entonces, el Canva resuelto de este proceso, que es este impacto que se ve reflejado. Finalmente, este es nuestro modelo Canva de las alimentos de compotas EcoSabor. Unos socios claves, la comercialización de alimentos a través de alianzas con empresas de los sectores. Alianzas estratégicas con empresas no competidoras, pero que nos brinden un posicionamiento de marca y unas agencias publicitarias. Una alianza estratégica de orden público-privado para posicionarla como empresa PYME. Además, una alianza estratégica en las oficinas de competitividad, la DIAN y la Cámara de Comercio para poder mejorar y contribuir en Colombia. Las actividades claves, entonces, diseñamos marca corporativa, web, diseños de slogan, misión, visión, fabricación de líneas de productos, un manejo de políticas de marketing, además, un diseño de contenido, diseño gráfico, tener unos recursos claves como físicos, activos, inmuebles, equipos, intelectuales como base de datos, clientes, goodwill, humanos como el personal, los recursos humanos, los expertos legales, contables y financieros, y en económicos, garantías económicas y recursos. Dentro de esta, tenemos la propuesta de valor, entonces, es generar una compota con productos naturales creada por la Junta de Acción Comunal y que, a su vez, esté a cargo de la alimentación de los menores, instituciones educativas oficiales del municipio. Además, se podrá distribuir y esta será de productos naturales como guayaba, cañandonga, tomate de árbol, mango, entre otros. ¿Quiénes son los clientes que tenemos? Entonces, conocer las condiciones nutricionales de estos menores, los sectores a proveer alimentos y que cumplan la comunidad en la que trabajas. Entonces, en los segmentos de clientes encontramos esa empresa PYME en la región, los emprendedores digitales y emprendedores en general. Los canales de distribución podrán ser propios o a través de canales virtuales, con equipo de atención, chat de business manager, marketing digital, página web, y tener en cuenta la publicidad segmentada. La estructura de costos, entonces, habrán recursos de nómina, administrativos, operativos y digitales con unos costos de publicidad. ¿Cuáles serían las fuentes de ingreso? Entonces, encontramos fuentes de ingreso que tienen que ver con las transacciones de la venta y provisión de alimentos, de ese plan de alimentación escolar, obviamente bajo un presupuesto, pero que también tendrá distribución externa. Fuentes directas de ingresos en la comercialización directa e indirecta y, por supuesto, la monetización de nuestros canales de redes sociales con las acciones comunales. Esta es una manera de ver un modelo Canvas en alimentos de compota seco sabor, una manera de transformar la educación a través de negocios agroindustriales plasmados en el plan de alimentación escolar o las reformas a la ley estatutaria de la educación que permite transformar de manera eficaz la educación en el país. Te invito a suscribirte a mi canal, El Poder del Conocimiento puede estar a un clic.